Vamos a leer hasta el versículo 16, Salmo 119, versículo 1. Para poder participar todos, vamos a leer de una manera carnal. El primer versículo lo voy a leer yo, y enseguida ustedes así, continuamos hasta concluir el versículo 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están bien escuchados? Muy bien. Los que ya tenemos la palabra de Dios ubicada, nos ponemos de pie para poder pinturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino. Pues, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá, pues, ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendieres tus justos juicios. Con quien limpiará el joven su camino. Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en mi corazón he guardado. Y en mi corazón he guardado tus propios standing. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y en tu corazón he guardado mi corazón. Y en tu corazón he guardado mi corazón. glorifiquemosle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!